Entonces, hay que gozarse la vida. A ver, muchachos. Dice... Sé que no lo imaginas y no me consideras capaz de ser el amor de tu vida. Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti implorarte, que me escuches un momento. Y ahora estoy al frente de tu casa, gritando como un loco hacia el abierto. Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno. Yo por tu amor, pimpi cocino, trago los platos, les traigo flores, ropa y zapatos. Yo por tu amor, pierdo la cama, sacudo el polvo, y hago el café por la mañana. Te doy un masajito al despertar, para que así comience el día. Con ganas de amar. Yo por tu amor, limpio y cocino, trago los platos, les traigo flores, ropa y zapatos. Te doy un poco al despertar, para que así comience el amor. Ay, como te quiero Chide. Eres el papá, el sonido. Música ¡Vamos! Ahí tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato De acercarme a ti y implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy al frente de tu casa Gritando como un loco Al cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Subo a la luna Bajo una estrella Pago la renta De nuestra casa Y yo por tu amor Cuido a los niños Los llevo a la escuela Pinto la casa Por dentro y por fuera Te llevo en un crucero bajo el sol Para que vivas como una princesa Mi amor Y yo por tu amor Subo a la luna Bajo una estrella Pinto la casa Por dentro y por fuera Au, 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 au Yo por tu amor ¡Muchas gracias!